Mucho más oscuro. ¡Eh! Se escuchó un hipo. ¿Hola? ¿Escuchó un hipo? ¿Hay alguien aquí? ¿Se escuchó el canto de las sirenas? Mira, hay alguien grabando allí. Hay alguien grabando allí. ¡Wow! ¿Escuchaste algo desde el mar? ¿No? No se volvió a escuchar. Muy buenas a todos chicos. Bienvenido a un nuevo vídeo. Yo soy Pepe Family. Sé que muchos me extrañarán en estos vídeos de investigación de sirenas. ¡Wow! Hay una persona allí haciendo fotos. Mirad, todo esto casi que se está yendo de las manos. Hoy voy a hacer un capítulo muy especial. Un capítulo en el que creo que todos querrán ver. Muchos conocen la antigua cárcel de mujeres. Y que sepáis de que entren directo en una plataforma de Tik Tok. Y encontré cosas fuera de lo común. Como libros, estanterías e incluso una cama. Mirad, la puerta. Y esta vez sí que tartamudeo porque este sitio, siempre como muchos saben, me trae muchos respetos. Llevamos casi un año intentando grabar a las sirenas en este acantilado. Ya que suena un sonido, una melodía que parece ser que trae a marineros. Voy a volver a entrar adentro, pero esta vez será con vosotros. Ya veo la puerta abierta. Significa que ha pasado gente. Lo que más me extraña de todos, chicos, es que el viajero del tiempo aún sigue aquí arriba, esperando ese cante de las sirenas. Yo siempre hablo con él. Y me dice de que todas las noches escucha ese canto. Pero por desgracia, mi GoPro no llegaría a captar nada en este acantilado. Parece que empieza a llover. Pero nos refugiaremos dentro del castillo. Con mucho cuidado de que no haya nadie. Y os voy a enseñar todos los objetos que hay dentro. Tengo muchas ganas de entrar. Estaba todo muy oscuro. Y no veía absolutamente nada. Hice un capítulo anterior enseñando todo esto. Enseñando el castillo. Y observé una pequeña sombra. Una pequeña sombra. Un pequeño... Podía explicarlo un pequeño pelo. Incluso lo subí a TikTok y ni siquiera consiguieron verlo. Y ya dudo si todo esto puede ser parte de mi mente. Incluso que mis ojos ven cosas que la cámara no ve. Creo que hoy es el día para saber toda la verdad. Si realmente hay alguien físico aquí o fueron mis ojos los que vieron a ese ser. A esa criatura. Ese pelo de color negro. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. Sé que mucha gente de la otra plataforma está esperando este vídeo. Está esperando poder ver todo. Y yo voy a intentar quitar las dudas. ¿Hay alguien aquí? Wow, mira, está todo lleno. Oh, hoy están más oscuros que en otros días. Mucho más oscuros. Eh, se escuchó un hipo. ¿Hola? ¿Escuché un hipo? ¿Hay alguien aquí? Ya como muchos saben entremos a este sitio. Seguí esta ruta. Mirad, hay gente, hay gente nueva. Mirad las botellas de Coca-Cola. Esto del otro día no estaba, chicos. ¡Hay alguien aquí! ¡Lo sé! Y ahora me dirijo hacia el sitio donde me encontré a esa criatura. A ese ser. Y os quiero especificar lo que vi. Justamente aquí mi GoPro está dando toda la imagen negra. Pero yo logro ver lo que hay ahí. Y parece ser... ¡Wow! Ya se me han puesto los pelos de punta de pensar en el otro día. Ni siquiera sé qué hago aquí otra vez. Pero algo me trajo aquí. Esto es tan bonito pero a la vez con tanto misterio. Aquí se encontraba esa sombra. Y creo que su pelo se veía desde aquí, chicos. Fue algo muy paranormal. Deciros de que en todo este sitio han pasado muchas cosas. Y que ni siquiera nosotros sabemos. Muchas veces le digo a Ramón que venga a ver con sus aparatos e intente investigar todo este sitio. Ya vinimos una vez y lo pasemos súper mal. Pero quién sabe qué depara todo esto. Qué historia habrá aquí. E incluso por qué se escucha ese canto de la sirena en este sitio. Llamarían antiguamente a los antiguos soldados desde sus puestos. Mirad. Otra prueba de que hay gente. Y ya en la segunda. Voy a asomarme por el otro filo. Hay un pequeño acantilado aquí para osear bar. Hoy parece que estamos completamente solos. Mirad. Ahí hay alguien haciendo fotos. Voy a bajar al acantilado a ver si veo algo. E incluso subir por aquí primero. Wow, chicos. Entremos a la zona destruida. Entremos a la zona destruida. Hay que tener cuidado con el viento porque aquí sí que no hay tope ni límite. En cualquier momento este castillo podría caerse abajo y yo caerme con él. Seres elementales del agua ¿Estáis aquí conmigo? ¿Hay alguna sirena aquí que quiera manifestarse? Todo desde aquí arriba se ve muy pequeño. Creo que no lograría observarla. Wow, qué susto. Mirad. Ese es el pequeño agujero de la primera planta. y no le quito ojo a esa puerta. Esa puerta fue donde encontré a ese ser elemental que solo mis ojos pudieron ver. Sabéis que me encantaba todo tipo de aventuras e incluso de riesgo y esa noche bajé con mi linterna después de saber todo lo que pasó. Hoy os voy a enseñar uno de los sitios con más potencia con más con más fuerza no sé cómo explicarlo pero este sitio tiene una energía una energía que no distingo de saber y quiero que si alguien nota algo por favor que me lo deje en los comentarios. Aquí estás. Todo esto cuando entro a esta habitación mirad ya me pasa me noto muy cargado muy cargado chicos he visto algo mira mira que he visto algo chicos chicos voy a pararme aquí un momento he visto algo espero que mi cámara lo haya cogido acabo de ver algo mirad chicos mirad lo que acabo de ver mirad ¿veis a esa virgen? mirad he pasado por aquí muchísimo tiempo y nunca la había visto mirad chicos wow es impresionante wow nunca la había visto no quiero salir de aquí he visto he visto una sombra justamente en la puerta voy a quedarme aquí por un rato intentar camuflarme mirad parece que es el acceso a la otra sala hay insignias como de alienígenas todo tiene que ver relacionado con esto no 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 ¡Suscríbete al canal!